¡Un fuerte aplauso y la más linda bienvenida a Linda para cantar esta canción! ¡Nadie puede pisotear tu libertad! Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte si tú quieres ver No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared Si se suenan tus ideas de valor No te brindas nunca, siempre está la voz Mucha fuerte sin medida no dejes de querer No, no te quedes con tu nombre escrito en la pared No pares, no pares, no No pares nunca de soñar, no pares, no pares, no No pares nunca de soñar, no tengas miedo a volar ¡L pendientes! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bravo, L Oscar! No construyas duros en tu corazón Lo que hay que hacer siempre, hazlo por amor Con las alas, con el viento, no habrá que perder No te quedes con tu nombre escrito en la pared No, no, no No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar, no pares, no, pares, no No pares nunca de soñar, no tengas miedo a volar No, 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 pares, 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 ¡Bravo a Dulce! ¡Bravo a Dulce! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Honora que en honor merece! Esta canción es un himno para muchos, muchos de nosotros. Gracias por la hermana. Gracias. No, bravo a Dulce porque aparte de ser hermosa, es una superamiga, de verdad. ¡Linda, linda, linda! ¡Un honor para mí! Gracias. ¡Linda, linda, linda!